Muy buenas tardes, amigas y amigos, esperamos que estén muy bien, soy Francisco Santamaría, el director de la Escuela de Turismo y Hotelería de Duoc UC, y quisiéramos darle una muy cordial recepción por este canal digital, para contarle un poco también de nuestra escuela, contarle un poco de la experiencia de uno de nuestros egresados, de nuestros titulados, y bueno, y responder las preguntas y las consultas que ustedes tengan, porque la decisión de obviamente tomar, para poder decir que estudiar es una decisión muy importante, como ustedes podrán saber, y quisiéramos nosotros poder brindarle la mayor cantidad de información y soporte, de tal manera que sea muy entretenido, pero también muy interesante y seguro el tomar la decisión por ustedes, así que les cuento que obviamente estamos en una industria y una escuela que tiene cerca de 4.300 estudiantes, estamos presentes en las ciudades de Puerto Montt, Villarrica, Concepción, Santiago, Entre Cedes y Valparaíso, y estamos presentes principalmente en las ciudades más turísticas de Chile, y tenemos una industria que está cada día más brillante, hemos tenido grandes visitas en los últimos, en el último mes completo de hoteles que vienen con toda la plana mayor a buscar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes para poder llevárselos a trabajar a los mejores hoteles, y también hoteles boutique más pequeños, modelos hoteleros más pequeños, que están dando mucho que hablar en la industria del turismo nacional. Así que yo quisiera darle la cordial bienvenida, vamos a explicarles con más detalles, ¿no es cierto?, la malla de turismo y hotelería de Dubó, que están en dos versiones, la versión, ¿no es cierto?, completamente en español, y la versión completamente en inglés, que es Tourism Hospitality, y hoy día los quiero dejar ahora, para explicar mayores detalles de nuestros contenidos curriculares, con Juan López, nuestro subdirector, a quien, ¿no es cierto?, ahora lo presento, y con el cual vamos a avanzar durante esta charla, para posteriormente darle después una bienvenida a Fernando Salazar, un ex-alumno que también les va a contar de su experiencia de estudiar en Dubó, y también de lo que hoy día le está haciendo, que está haciendo muchas cosas interesantes. Así que, un saludo grande, y seguimos adelante. Juan. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos. Como dijo Francisco, yo soy Juan López, el subdirector de la Escuela de Turismo y Hotelería, acá en Dubó, y efectivamente, como dijo Francisco, me imagino que están todos bastante ansiosos, algunos ahí, ¿no es cierto?, un poco preocupados, ¿no es cierto?, para, en la búsqueda de su, de qué estudiar, ¿no es cierto?, porque finalmente, claro, esto impacta en el futuro de ustedes, así es que la idea de este webinar es un poco ayudarles, ¿no es cierto?, a entender qué es lo que es la carrera de turismo y hotelería en Dubó, ¿ya? Para eso yo les voy a compartir, les voy a hacer una presentación de esta carrera, para que puedan entender, si tienen dudas, por favor no duden en escribirlas en el chat ahí en YouTube, para poder responderlas. Vamos hoy día a revisar, como les dije, la malla de la carrera, pero al final de esta presentación vamos a conversar con Fernando Salazar, como ya lo mencionó Francisco, Fernando es un titulado de la carrera y un exitoso profesional en día de hoy, así es que él nos va a contar un poquito de su experiencia, tanto como estudiante, pero también, ¿no es cierto?, en lo que se desempeña hoy día y qué es lo que lo ha llevado a ser exitoso, ¿ya? Bueno, ya Francisco les mencionó, tenemos, ¿no es cierto?, carreras técnicas y profesionales, las carreras profesionales son tres, ecoturismo, la carrera de turismo y hotelería en versión inglés y en español, ¿ya? La carrera en inglés, que es Tourism and Hospitality, se dicta completamente en idioma inglés, para eso se les pide, se les toma una prueba de inglés, que mide el nivel elemental de manejo del idioma, ¿ya? No se asusten con eso, porque efectivamente todos piensan que pedimos nivel avanzado, eso no es así, pedimos un nivel elemental, cosa que les permita por lo menos entender y leer en el otro idioma, porque inglés lo van a aprender, ¿no es cierto?, lo van a perfeccionar durante todo la carrera, ¿no es cierto?, de Tourism and Hospitality. En el caso que efectivamente el inglés no sea, ¿no es cierto?, una de sus mejores habilidades, van a tener que aprenderla de todas maneras, pero dictamos también el programa Turismo y Hotelería en español, ¿ya? Para ambas carreras el segundo idioma es portugués, ya como lo veremos más adelante. En cuanto a las carreras técnicas, tenemos tres carreras técnicas que duran dos años y medio, cinco semestres, las profesionales recuerden que duran ocho semestres, incluida la titulación. De las carreras técnicas de nivel superior tenemos Administración Hotelera, Turismo Técnico, mención en Empresas Turísticas, y tenemos Turismo de Aventura. Y hoy día vamos a hablar de Turismo y Hotelería, ¿ya? Es un poco para, ¿no es cierto?, puntualizar una de las claves, ¿no es cierto?, de estudiar una carrera de Turismo y Hotelería. Tiene que ver con la naturaleza propia de la industria, ¿ya? Y esto se refiere al espíritu de servicio que ustedes tienen que tener para poder, ¿no es cierto?, desempeñarse en el futuro en este sector. ¿Ya? Esta es la piedra angular de, ¿no es cierto?, de estudiar una carrera de este tipo, porque recuerden que ustedes van a trabajar en una industria que es 24-7, van a trabajar mientras, ¿no es cierto?, sus turistas, sus pasajeros van a estar o vacacionando o pasándola bien, ustedes van a estar prestando los servicios. Entonces, recuerden que esto es elemental, elemental entender que es una industria, ¿no es cierto?, en donde la actitud, en donde el espíritu de servicio es elemental, ¿ya? Y en la industria de la felicidad, ¿ya? Ahí, seguramente, después Fernando nos va a contar más adelante anécdotas de lo que le sucede. La mañana estuvimos conversando con un titulado de ecoturismo y también ahí nos contaba sus anécdotas, ¿no es cierto?, y lo entretenido que es trabajar en turismo. Pero claro, esta entretención también, ¿no es cierto?, requiere de un esfuerzo y lo más importante, como les digo yo, es la actitud, es la actitud con que decidan, ¿no es cierto?, trabajar y estudiar, ¿no es cierto?, una carrera de turismo y posteriormente trabajar en esta industria. Para continuar, vamos a, ¿no es cierto?, a conversar brevemente de la malla, ¿ya?, del programa, ¿no es cierto?, curricular de turismo y hotelería, ¿ya?, y lo vamos a dividir, porque gráficamente, ¿no es cierto?, en la pantalla nos permite mostrar toda la malla, la vamos a dividir en todas las asignaturas de especialidad que están en el nivel superior, o de la, ¿no es cierto?, de la flecha que divide ahí la pantalla hacia arriba y, ¿no es cierto?, y luego vamos a conversar respecto de las asignaturas más transversales, ¿ya?, partiendo por las de especialidad. Esto, ¿no es cierto?, acá está el dibujo de la malla, ya les comenté que son ocho semestres y que efectivamente el primer año, ¿no es cierto?, el enfoque es mucho más en turismo, ¿ya?, recuerden que hay que entender también que la industria de turismo tiene distintas áreas en las cuales ustedes se pueden desempeñar, ¿ya?, y esta carrera turismo y hotelería, ¿no es cierto?, abarca, ¿no es cierto?, estos dos sectores o subsectores de la industria de turismo. El turismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con los servicios de operación turística y la hotelería que ya responde más a lo que, ¿no es cierto?, al alojamiento, a los hoteles, ¿no es cierto?, en sus distintas categorías y versiones. Entonces, el primer año ustedes se van a focalizar, el estudio se focaliza en la industria de turismo en general, ¿no es cierto?, entender los destinos y atractivos que hay en Chile, que hay a nivel internacional, técnicas de guiado, porque efectivamente una de las funciones principales dentro de la operación turística es guiar turistas, ¿no es cierto?, luego la programación turística, ¿no es cierto?, cómo vamos armando paquetes turísticos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y obviamente hay una asignatura de fundamentos, ¿no es cierto?, entender cuál es la cadena de valor de la industria de turismo, ¿no es cierto?, quiénes la componen y cómo esto también está mutando hoy día, hoy día, ¿no es cierto?, con la pandemia y con, ¿no es cierto?, el desarrollo de la tecnología, cómo esta cadena de valor está cambiando. Entonces, eso es lo que estudiamos durante el primer año. Obviamente hay un componente importante de TICS para el turismo y también, ¿no es cierto?, bueno, acá ya les comenté, entendemos no solamente los destinos nacionales, sino que también destinos internacionales, ¿ya?, porque recuerden que hay turistas que vienen a Chile, pero hay turistas chilenos que van fuera de Chile, ¿no es cierto?, hay dos mundos, el inbound y el outbound en la industria del turismo. Luego, cuando ya pasamos al tercer y cuarto semestre, ¿no es cierto?, que sería el segundo año, tenemos un foco bien claro respecto a la operación más hotelera. Y si se dan cuenta, acá tenemos técnicas de salón comedor, donde, ¿no es cierto?, en nuestros talleres, porque recuerden que una de las características principales de nuestras carreras es que son carreras bastante prácticas. Ya enseñamos, ¿no es cierto?, las distintas competencias de las asignaturas con componente práctico, ya sea con talleres, con terrenos o con laboratorios. Ya hay, en el caso de turismo y hotelería, utilizamos mucho el taller, el restaurante didáctico, usamos mucho la sala habitación, ¿no es cierto?, que simula la habitación de un hotel, y también utilizamos mucho laboratorios, porque, ¿no es cierto?, hay distintos software que es necesario que ustedes aprendan a manejar. Y hoy día también estamos ahí desarrollando un hotel virtual, porque sabemos que también, ¿no es cierto?, la tecnología está avanzando, y, ¿no es cierto?, esperamos pronto poder incorporar este tipo de herramientas también al aprendizaje. Entonces, como les decía, técnicas de salón comedor, acá se van a enfrentar con una asignatura donde les vamos a enseñar, ¿no es cierto?, desde el montaje de una mesa para distintos tipos de servicios de alimentación, hasta, ¿no es cierto?, el poder diseñar un menú, el poder diseñar o elaborar cócteles, ¿no es cierto?, bebidas alcohólicas o no alcohólicas, y también, ¿no es cierto?, vamos también a aprender en otras asignaturas técnicas de recepción y de habitaciones, o sea, que son la piedra angular de la operación hotelera, ¿no es cierto?, es cómo hacer un check-in en una recepción de un hotel, cómo hacer un check-out, o, ¿no es cierto?, también cómo hacer la limpieza, la limpieza, ¿no es cierto?, de las habitaciones de los huéspedes. Ya, eso es lo que vemos entonces en el segundo año, componente operacional, ¿no es cierto?, de la operación hotelera. Pasando al tercer año, ya, quinto y sexto semestre, tenemos distintas asignaturas que apuntan un poco más a una mirada estratégica y manejo del negocio turístico y hotelero, y tenemos asignaturas como marketing, contabilidad, administración, ¿no es cierto?, estrategias de venta, gestión de clientes, gestión de los márgenes, ¿no es cierto?, que es revenue, evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, y esto busca formar en ustedes competencias que les permitan entender y manejar el negocio turístico, ya sea operación turística o ya sea hotelero. Y acá también destaco, ¿no es cierto?, los niveles de portugués. Ya son obligatorios, portugués 1, 2 y 3, por lo tanto el perfil de egreso de ustedes les va a permitir comunicarse no solo en idioma español, sino que también en idioma portugués, ¿ya? Y, bueno, el orden debiera ser español, inglés y portugués, ese es el orden, ¿ya? Vamos a ver más en la otra parte de la malla, ¿no es cierto?, los distintos niveles de inglés que tenemos, porque, como les mencioné, van a aprender, van a tener que dar lo mejor de ustedes en el aprendizaje del idioma inglés, porque el idioma inglés hoy día es la industria del turismo y lo ha sido siempre, es un más, es un tienen que saber, porque de lo contrario las posibilidades de empleabilidad en el futuro se les coartan, ¿ya? Y nosotros también hemos decidido que portugués hoy día es relevante en el aprendizaje de nuestros estudiantes, por lo tanto también se incorporó hace un par de años como obligatorio en la malla curricular. Entonces, ustedes debieran poder ser capaces de comunicarse en idioma inglés y en idioma portugués al momento de titularse. Obviamente también la malla sigue acompañándolos con tecnologías para el turismo, que llegamos en el séptimo semestre a TICS para el turismo 3, donde aprenden todos los tipos de software para el manejo de hotelería principalmente, pero también estamos incorporando nuevas herramientas, ¿no es cierto?, para el manejo de la gestión, ¿no es cierto?, software simuladores, ¿no es cierto?, que les van a permitir un poco desarrollar más habilidades estratégicas. Mencionar que nuestro proceso de titulación, y esto es a nivel institucional, está incorporado dentro del octavo semestre de la carrera, y no es un proceso como otras instituciones donde tienen que hacer una memoria, o una tesis, ¿no es cierto?, o algo por similar. Acá es un proceso que se hace a través de una asignatura que se llama portafolio, y que para ustedes se dicta en el octavo semestre en idioma inglés obligatoriamente, aun cuando estudien la carrera en español. Ese capstone se dicta en idioma inglés, y lo que busca es que sea un proceso reflexivo, ¿no es cierto?, que ustedes puedan entender las distintas áreas en las cuales estuvieron aprendiendo durante los siete semestres anteriores, y que puedan identificar qué es lo que más les gusta. Les gusta la operación turística, les gusta la hotelería, y si les gusta la hotelería, les gusta más recepción o habitaciones, o les gusta más alimento y bebida, y ustedes vayan un poco definiendo y formando su perfil profesional, ya hacia dónde quieren ir, de acuerdo a sus intereses, porque esto va a ser elemental al momento de ir a buscar trabajo en la industria, porque no es lo mismo que ustedes lleguen, ¿no es cierto?, a golpear la puerta de un hotel y digan, yo quiero trabajar en recepción, a que ustedes digan, no, yo quiero trabajar en lo que sea, ¿ya? Esa actitud, ese empoderamiento marca mucho la diferencia, porque habla de la claridad que el titulado tiene respecto a lo que quiere hacer con su desarrollo profesional. Así es que, aquí un poco la invitación es que, ¿no es cierto?, desde el minuto uno, ¿no es cierto?, desde la semana cero, que es un mito, ¿no es cierto?, de iniciación en la institución, ustedes empiecen a pensar hacia dónde quieren llevar su desarrollo profesional. ¿Ya? Adicionalmente a ese proceso de portafolio está la práctica profesional. Ya, en el quinto semestre hay una práctica laboral que está compuesta de 180 horas, y en el octavo semestre, en conjunto con el portafolio, una práctica profesional de 360 horas alrededor de tres meses. Al terminar el octavo semestre, ustedes quedan titulados, ¿cierto?, como administrador en turismo y hotelería, ¿ya? O, ¿no es cierto?, o en su defecto en la versión inglés, ¿ya?, que es Turism and Hospitality Manager, ¿ya? Como les digo, en la carrera en inglés es gemela, esta carrera en español, pero las asignaturas todas se dictan en idioma inglés. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la malla, ¿se acuerdan que dividimos la malla en dos? Vamos a pasar a la parte inferior de la malla, ¿ya? Y la parte inferior de la malla, el componente principal, acá seguimos reforzando, ¿no es cierto?, las habilidades numéricas, porque es importante, ¿no es cierto?, poder desarrollar esa capacidad, lo mismo que las habilidades de comunicación, ¿ya?, de comunicación verbal, corporal y escrita, ¿ya? Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto?, durante el primer y el segundo semestre, durante el primer año. Acá, ¿no es cierto?, ya podemos ver claramente el trencito, ¿no es cierto?, de inglés que tenemos a través de la carrera, ¿no es cierto?, son siete semestres de inglés, y por lo tanto desde inglés básico, elemental, intermedio, inglés alto, preavanzado, y luego, ¿no es cierto?, tenemos en inglés, ¿no es cierto?, específico para turismo, la asignatura 1 y la asignatura 2. En el caso de la carrera en inglés, ¿no es cierto?, lo que les pedimos es, ¿no es cierto?, que tengan un inglés elemental, ¿ya? Y así con ese idioma, nosotros, nuestros docentes son capaces de poder, ¿no es cierto?, empezar ya a dictar las clases en inglés, de empezar de a poco, ¿no es cierto?, a resolver todo en el otro idioma, ¿no es cierto?, a resolver las pruebas, a resolver, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, escuchar la clase, y poder participar de la clase en otro idioma. Ya, eso es un tremendo plus, les debo de recordar que mencionar que esta carrera en inglés es única a nivel nacional y a nivel latinoamericano, y como les digo, no tengan miedo a probar y testear su nivel de inglés, ya nos hemos sorprendido mucho en los últimos años respecto a que hoy día muchos de ustedes aprenden idioma con los videojuegos, aprenden idioma con la música, y a veces no están muy seguros respecto a su nivel, y cuando nos dan la prueba con nosotros, se sorprenden. Entonces, la verdad es que la invitación acá es aprobarse, es que intentarse, es que, ¿no es cierto?, están decididos en estudiar turismo y hotelería, a poder dar la prueba, ver si es que la carrera en inglés es una alternativa, o, ¿no es cierto?, ver si es que la carrera en español, ¿no es cierto?, en su defecto, y claro, el manejo va a ser, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, distinto al finalizar como titulados. Luego tenemos un componente importante para la institución, ¿no es cierto?, que es ética, ¿no es cierto?, los componentes de formación cristiana, y claramente, ¿no es cierto?, también tenemos un componente que les gusta mucho a los estudiantes, que es la formación complementaria, que son todos aquellos optativos que los estudiantes pueden, ¿no es cierto?, escoger de acuerdo a sus intereses, para poder complementar su formación, ¿no es cierto?, más obligatoria, que es la que mandata la maya, ¿ya? Bueno, hasta aquí, ¿no es cierto?, yo no sé si tienen alguna... Ah, mencionar acá, perdón, que, ¿no es cierto?, si en algún momento del estudio, ¿no es cierto?, en un proceso de aprendizaje, ustedes deciden que necesitan interrumpir o que no desean continuar su estudio, podrían optar por una salida intermedia, ¿ya?, una salida intermedia, que es, ¿no es cierto?, que es técnico en turismo y hotelería, y eso es después de los primeros cuatro semestres, tienen que hacer un quinto semestre y podrían accedernos a una salida intermedia de esta carrera profesional. Y la verdad es que sin más que contarles, vamos a dejar a Fernando, ¿ya? Fernando, ¿estás por ahí? Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, bien. Mucho gusto a todos, muchas gracias por la invitación, un verdadero orgullo de estar por acá. Genial. Fernando, ¿no?, primero agradecerte a ti, la verdad es que, ¿no es cierto?, el poder tenerte acá para nosotros también es muy grato, y sobre todo, ¿no es cierto?, que nos puedas contar, y nos puedas contar acá la audiencia respecto a tu experiencia como titulado, sería interesante, ¿no es cierto?, qué es lo que haces hoy día, y un poco, ¿no es cierto?, qué te ha llevado al éxito, ¿no es cierto?, de tu carrera profesional. Así que, Fernando, ahí toda la pantalla es tuya. Súper, muchas gracias. Bueno, lo primero, hoy soy titulado al año ya 2007, así que ha pasado harto añito ya, y la verdad es que gratamente titulado, porque tuve buena experiencia, conocí buenos profes, y antes, aunque suena medio raro y todo, quería entrar a estudiar turismo y todo, pero no la tenía tan clara, quiero ser súper honesto igual, y veía la malla, estaba viendo en hartos lugares, yo creo que a todos, bueno, cuando estamos saliendo de cuarto medio, todos tenemos algo de incertidumbre, y si nos va a gustar o no. Tuve la buena suerte de que, gracias a buenos profes, que te acogen y te van recibiendo súper bien, te vas reencantando y como enamorando de la carrera en verdad, y en el camino, gracias a buenos profes, insisto, descubrí la hotelería. Yo no tenía ni idea de qué quería ser hotelero, es lo que me dedico, y es lo que finalmente me apasiona y me encanta. Y gracias a buenos profes que me fueron dando con buenos tips y todo, oye, parece que por acá va lo mío, y intenté mi primera práctica, la hice en un resort que se llama Concon, que se llama Hippocampus Resort, y la gracia es que ahí conocí obviamente de todo mi lomo, tocó otra caja en recepción, ahí con clientes reales, haciendo los pagos al principio, más nervioso que ni te cuento, pero de a poquito así enganchando cada vez más. También, súper honesto, uno no puede ser bueno para todo, y me encontré con algunos ramos que me costaron igual, pero igual lo fuimos sacando adelante y dándolo todo. Entonces, hasta que ya me titulo y todo, y tengo la fortuna de ser ahí, no sé, tener como la persona y lanzarme. Y como decía bien Juan, por ejemplo, en mi primer, bueno, el trabajo actual que estoy, llegué, pero no es que me estaban esperando, voy a ser súper honesto, sino que me fabricó un poco la oportunidad, y esto es donde quiero hacer un poco de énfasis, que tienes que jugártela, porque, por ejemplo, me llamaron para hacer un pololito, una pega súper chiquitita y específica, que la cumplí, listo, muchas gracias, y yo dije en este hotel, yo trajo un hotel de Itempli, que está en Dañaca, y dije, oye, este hotel es como un diamantito en bruto, yo estaba titulado, vivía con mi mamá, por supuesto, todavía ahí, y dije, este es un diamantito en bruto, que si yo lo pulo y aplico lo que aprendí, yo le podría sacar más trotes. Entonces, aplicó una técnica que me enseñaron una vez unos viejitos por ahí, que se llama la técnica que se llama perder-ganar, en donde yo hice una pérdida calculada y medida durante un periodo de tiempo, y donde yo sabía que después de un tiempo iba a poder lograr ganar beneficio. Entonces, porque el hotel iba un poquito capa caída, de hecho, me llaman para hacer una, mira, en ese tiempo era un email marketing, entonces era para hacer una campaña de email marketing y hacer un, ¿cómo se llama?, un flyer, así, ya, y mandarlo por mail, ese era el desafío. Y me dijeron, gracias, lo envié y todo, listo. Y cuando me iban cerrando la puerta, esperen un poquito, no me cierran la puerta todavía. ¿Qué le parece?, dije yo a los dueños y todo, yo sé que no tienen plata para pagarme, ni están contratando, ni me están buscando tampoco, pero yo creo que acá yo podría hacer un montón de cosas, ¿qué les parece?, déjenme probarlo, intentar poner a prueba lo que yo aprendí, y denme la oportunidad. Me dijeron, así dijo, ojo, no pierdas tú, no pierdo yo. Vale, me dijeron, ok, y empecé el primer mes, así con todo ahí, agarrándome la cabeza, así, oh, ¿por dónde parto?, porque tengo un montón de ramos que podría partir y todo, ¿cómo lo canalizo? Ya me ordené y todo, me lancé. Primer mes, no me fue muy bien, pues, segundo mes, oh, tampoco, porque obviamente había que preparar toda una estrategia, preparar el fondo de la cancha para ir a jugar, y al tercer mes, la rompí, y me empezó a ir súper bien, y dije, oh, qué buena, y lo que más me ponía, me hacía, por ejemplo, como vi la primera parte de ventas, dije, ah, vamos, ¿cuál no marqué? ¿Por dónde parto? Ya, a ver, la profe me dijo que era así, y lo que me sorprendió, obviamente, que yo creo que a ustedes les va a pasar igual, decía, oh, lo que me enseñan es verdad, si esto funciona, y era, la verdad es que era bacán, porque iba ahí aplicando lo que te enseñan tus profes, y funcionaba, y el resultado era el esperado. Entonces, obviamente no es inmediato, pero cada vez fue mejor, mejor, mejor. Actualmente, yo ya llevo 10 años en el hotel, y actualmente el hotel está entre los tres mejores hoteles de Viña, y te cuento algo que, que abajo no es paso a gracia, sino que me llena de orgullo, es que el hotel está rankeado entre los tres mejores, pero no por su infraestructura, ni por ser el hotel más lujoso, es un hotel tres estrellas, tiene muy bonita vista al mar, pero lo que pusimos a prueba, el experimento que hicimos, fue bacán, porque juntamos muchos estudiantes del DUOC, que hicieron la práctica, y dijimos, ya chiquillos, démoslo todo, acá es servicio, y quisimos demostrar al mundo, que un hotel pequeño, con 14 habitaciones, tres estrellas, puede dar la pelea, a los pesos pesados, a un Sheraton, a un Radisson, y gratamente, fuimos trabajando, ojo, no inmediato, pero trabajamos, trabajamos, lo vimos todo, y logramos demostrar, que un buen servicio, que el cliente, prefiere ser bien atendido, en un hotel, más pequeño, que, servir a atendido en un hotel pequeño, que ser mal atendido, en un hotel lujoso, entonces obviamente, como nuestro hotel es más pequeño, la personalización, obviamente también se puede dar, aplicamos mucha tecnología, por supuesto, de hecho, me atrevo a decir, que los hoteles de 14 habitaciones, creo que somos los que más tecnología aplica, y tiene, porque obviamente lo entendimos, es, o te subes a la micro, o te vas quedando fuera, entonces, fuimos poniéndole, 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 y nos hemos mantenido, ya vamos dos años, dentro del top tres, subimos, bajamos, porque los otros hoteles, lo están haciendo súper bien, y también dan la pelea, y también quieren estar, entonces tenemos entre tres hoteles, vamos así, nos vamos peleando en los ranques, entonces realmente uno está en el uno, dos, tres, no nos movemos, somos los mismos tres que estamos ahí, en esa, ahí codo a codo, y, y lo otro bueno, es que también del lado, hablándote como, un poco como docente, porque me pasó que, bueno, la vuelta a la vida, me trajeron de vuelta a la casa, donde yo estudié, y, y gratamente, obviamente, puedo dictar un ramo que me fascina, que yo, nos encontraríamos en sexto semestre, chiquillos, así que yo hago un ramo que se llama Revenue Management, y la gracia es que, vinculamos, el mundo real, en clases, o sea, yo no te voy a pasar lo que hice un libro, yo no te voy a narrar un libro, te voy a pasar materia, por supuesto, pero lo que sí, te voy a contar, cómo es en el mundo real, porque acuérdense que el papel aguanta mucho, te voy a contar las experiencias, anécdotas, te voy a contar todas las metidas de pata que yo me he pegado, y obviamente, para que a ti no te pases, y tengas la precaución, y, y traspasarte, todo el conocimiento actual, vigente, y siempre pensando, en el negocio del mañana, que te va a dar de comer hoy día, porque trabajas siempre pensando a futuro, mi mente ya está, yo voy como a mediados de febrero ya, y siempre voy pensando en el futuro, cómo lo voy a hacer, cómo estoy trabajando, qué tengo que hacer, cómo me adelanto a los demás, porque si tú llegas primero, puedes sacar una tajadita más grande de la torta, entonces, porque si ya este último, pucha, o no quedó torta, o te quedaron un par de miguitas, entonces, si tú vas con más tecnología, lo máximo que puedas, o sea, pero, pero realmente así, prendiéndole mucho, con un equipo humano, que dé un servicio, muy bueno, creo que es una fórmula, que es, casi infalible, obviamente, tienes que ir siempre actualizando todo, la gracia, y me, me, con mucho orgullo lo digo, nosotros tenemos una herramienta digital, que mide casi en tiempo real, cómo el cliente se siente, en el momento de experiencia, nosotros medimos la sensibilidad, medimos la emoción, la llevamos número, trabajamos con un algoritmo, que es un sistema que no invente yo, pero que lo contratamos, que mide en el fondo cuánto me quieren, ¿ya? Cuánto finalmente el cliente se siente contento, y me estima, y me recomienda, y vuelve, y mide un montón de cosas, lo que más me pone contento, es que, valora, con nota, 10 de 10, la atención de todos los estudiantes del Duoc, o sea, no porque ellos no saben que son del Duoc, sino que simplemente, oye, me encanta cómo me atiende, por ejemplo, Juan, me encanta cómo me atiende Francisco, me encanta cómo me atiende Fernando, o ya, y te van, siempre salen los mismos nombres, que son los chicos que son del Duoc, salen destacados, y dije, guau, acá hay algo, acá, de hecho, fui a hablar con otros profesores, y dije, oye, gracias por, cómo lo hacen, y cómo el cariño que le ponen, porque, finalmente, yo no formo a todos los estudiantes, yo hago una clase, de muchas clases que hay, pero finalmente yo pongo a prueba, o evalúo, cómo es la formación, de todo, todo, 360, o sea, de todos los ramos, y por ejemplo, gratamente, cuando un cliente, o sea, perdón, cuando uno de los estudiantes, que está en práctica, le habla en portugués, y le da todas las indicaciones, del check-in, del check-out, y las recomendaciones, a un huésped brasilero, y realmente se siente contento, porque muy pocos lugares, lo saben atender en ese idioma, y totalmente agradecido, y el cliente se siente súper contento, en inglés también, entonces, son todas ventajas, o herramientas, que te ayudan a abrir puertas, entonces, empieza a funcionar el negocio, súper bien, y, y, y creo que logramos esa receta, de mucha tecnología, y con un servicio, realmente, nosotros, si no somos un hotel pequeño, con personas, contentas, haciendo lo que les gusta, y aplicándole mucha tecnología, y nos dio una receta, que al cliente le encanta, y que el cliente, en el fondo, te ranquea, y te posiciona, yo no me ranqueo solo, sino que el cliente, es el que, el que nos posicione, y todo, entonces, al final, lo que más, más, más contento nos pone, es que, en, están enseñando cosas correctas, concretas, profesores, que trabajan en la industria, que te dan contando sus anécdotas, para que obviamente, tu curva aprendizaje, se achique, y tú aprendas más rápido, y no metas las patas, muchas veces me pasó a mí, esa es como un poco la movida. Súper, oye, gracias Fernando, por compartir, la verdad es que, que bueno que tú lo digas, ¿no es cierto?, de repente es como muy arrogante decirlo, ¿no es cierto?, nosotros como institución, que finalmente lo que hacemos, que nuestros docentes, ¿no es cierto?, siempre tengan una mirada bastante práctica, porque lo que nosotros hacemos como institución, es formar los titulados para, para el mundo laboral, ¿ya?, entonces, nuestros docentes tienen, ¿no es cierto?, un acercamiento, un trabajo, con la industria, ¿no es cierto?, con la industria del turismo, pero también, ¿no es cierto?, se dedican, ¿no es cierto?, a la enseñanza, este conocimiento en el aula, y ese es un secreto, ¿no es cierto?, de nuestra educación, de nuestra formación práctica, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, a los docentes. Fernando, y respecto a tu experiencia como estudiante, ¿qué nos puedes contar?, ¿qué asignaturas recuerdas más?, ¿qué es lo que más te gustó?, ¿qué es lo que más te costó? Sí, era una de las que, la gracia, lo que me gustaba mucho, es que había la salida de terreno, que era súper entretenida, y una vez fuimos al aeropuerto, estamos hablando harto tiempo atrás, y creo que fuimos de los, de los afortunados, que logramos subir a la torre de control, y en el ascensor iba subiendo, 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 y se ve todo Santiago, y así, wow, de hecho, yo me quedé, estamos en segundo año, todavía me acuerdo, fuimos con la herida María, y, profe y ahora directora, y así que le vas a donar un saludo grande, y llegamos a la torre de control, yo no lo voy a creer, decían, mira dónde estoy, cómo, cómo llegué acá, y, y hablamos en el fondo con, claro controlador y todo, y yo me enamoré, y dije, yo quiero trabajar acá, y postulé, y ahí en la carrera y todo, que la dictan en el aeropuerto, y postulé y todo, y no quedé, no quedé, pero no importa, pero me, tu destino era otro, viste, más la hotelería, claro, así es, pues ahí ya estaba enamorada la teoría, pero es que esto, yo creo que postulé, porque me quedé demasiado impresionado, cómo era el trabajo ahí, cómo las responsabilidades que tenían, decían, de hecho, los aerocontroladores, eran unos trabajos más estresantes, a veces, ranqueados por estrés, de los más altos, entonces, por ejemplo, nos contaban, tenían horarios diferidos, por ejemplo, trabajar dos días, descansar cuatro, y turnos súper largos, era como otro mundo, y la otra, que fue aparte de espectadores, esa misma salida, todavía me acuerdo, dijimos, nos llevan a ver a los bomberos del aeropuerto, esos carros que salen como en las películas, y a mí igual, me gusta un poco el manejo que tenga, entonces, dijeron, ya, alguien que se quiera probar el traje, y antes que termine de dejar, de decir, yo voy, y me pongo el traje de bombero, y parece que lo entré en gracia, a uno de los bomberos, y me dice, oye, querés disparar el chorro de agua, del camión, nah, vamos para arriba, y me suelca, el casco era gigante, venía así como medio robot y todo, ya, vamos para arriba, me subo al camión y todo, y había tenido una pantallita, y un joystick, me decía, yo voy a tirar, me explicaba cómo funcionaba, para abrir el chorro como lluvia, un chorro directo, me dijo, ya lo vamos a abrir como lluvia, y cuando yo te digo, mojá de tus compañeros, ya, dale, a mí, espectacular, entonces, pucha, con, con esa actividad, y así, fuimos a un montón de lados, fuimos a varias viñas también, de hecho, como que, bueno, habían catatinos, alabacán, y, restringida, restringida, sí, claro, claro, era de gustación, de gustación, un montón de lugares, la pasamos bien, te vais como conociendo, y encontrando, la actividad real, entonces, más te vas como encantando, y enamorando, entonces, lo otro, es que, los profes son preocupados, yo me, cuando en verdad, en el fondo, esas típicas frases que te dicen, oiga, usted los problemas me los deja la puerta para afuera, acá, oye, yo te preste oreja, y decía, va, oye, el profe se preocupa por mí, no es que venga a hacer clase nomás, sino que va un poco más allá, y esos detallitos, de repente, ese como espaldarazo, pucha, te, te dan muchas más ganas de ir a clase, de ir, te sentís partícipe, entonces, pucha, la verdad que, entre salida, y profes, que en verdad que, que te estiman harto, de verdad, o sea, y que, uno, que todos se saben tu nombre, que, que se preocupan por ti, que de repente, te pueden entender, cuando, pucha, realmente te fue mal, y, pucha, de repente una oportunidad, y te dan una oportunidad, no es que las estén regalando así, pero, todos tenemos buenos y malos días, y eso, somos personas primero, y eso se entiende muy bien acá, y eso me encanta, o sea, lo recuerdo muchísimo. No, qué bien, qué bien que lo menciones, Fernando, la verdad es que, es grato escucharlo, de ahí, sobre todo hoy día, que además tú eres, parte, no es cierto, del equipo Centro, no es cierto, con esa asignatura que dictas ahí, no es cierto, en la sede de Valparaíso, tú estudiaste en Valparaíso, Fernando, ¿dónde estudiaste? Mira, en ese tiempo, la escuela de turismo estaba en Viña, en Viña, y de hecho, me titulé en Viña y todo, y al año, dos años, ahora ya gratamente en Valparaíso, también está súper bonita la sede, y la onda es súper buena. Bueno, ahí, a todos los chicos que nos escuchan, la carrera de turismo y telepía, está en la sede de Valparaíso, está en la sede de Alonso Valle, en Santiago, en la sede de Antonio Varas, en Santiago, en la sede de San Bernardo, también en Santiago, la tenemos en Concepción, y la tenemos en Puerto Mano, y la carrera en inglés, que es la gemela de esta carrera, se dicta solamente en las sedes de Antonio Varas, en Santiago, y en la sede de Valparaíso, en la quinta región. La verdad es que, yo estaríamos toda la tarde acá, Fernando, un poco conversando de las historias, pero creo que es súper importante, tú lo mencionaste, lo que nosotros hacemos en Vogue, es enseñar en forma práctica, ¿ya? y seguro, ¿no es cierto?, que siempre los docentes están desafiados, ¿no es cierto?, a buscar distintas formas de poder traspasarles este conocimiento, estas competencias reales que la industria turística necesita, ¿ya? Así que yo creo que es una diferenciación que nosotros tenemos como institución, y la invitación está que quieran estudiar con nosotros, como dice Fernando, el turismo se pasa bien, la pasamos bien, no solamente estudiando, también después en el trabajo, pero hay que entrar con convicción, hay que entrar, ¿no es cierto?, con la actitud que requiere esta industria, porque como ya les dije al principio, esta industria es para servir a otros, ¿no es cierto?, es para ser felices a otros, a otros pasajeros, a otros turistas, y nada, la invitación está abierta, la verdad es que nos quedan cinco minutitos, no sé si hay preguntas, que si las pueden dejar ahí en el chat de YouTube para poder responderlas, mientras tanto, ¿no es cierto?, vamos a darle el pase a Francisco, ¿no es cierto?, Santa María, quien es el director para hacer el cierre de esta actividad, y la verdad es que Fernando, agradecerte, agradecer tu tiempo, ¿no es cierto?, contarnos tus historias, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, cómo fue tu pasada por tu hog, y lo que estás haciendo hoy día, ¿no es cierto?, y cómo las herramientas, ¿no es cierto?, te están sirviendo para tu desarrollo, que es lo más importante, ¿ya?, así que eso, ¿no es cierto?, Francisco, ¿estás por ahí? aquí estamos, pues muy interesante y muy entretenido lo que nos comentó el Fernando, que lo decías tú también, Juan, es una industria que es muy entretenida, es de sacrificio, Juan lo dijo al principio, aquí hay veces que no se tiene el fin de semana, de repente no se tiene el año nuevo, ni navidad, pero también se tiene el lujo de poder trabajar en lugares maravillosos, en un ambiente muy grato, de poder tener experiencia en otros países, este currículum, un currículum que le va a servir en cualquier parte del mundo, su empleabilidad, no solamente su pedido a un país, y eso también es muy bonito, que lo vayan, lo vayan entendiendo, los va a meter también en cadenas probablemente chicas o medianas o grandes, pero cuando ya pasan a ser cadenas, también te permiten moverte con más facilidad, nosotros tuvimos, como les dije al principio, una visita del, bueno, de varios gerentes generales de hoteles, pero entre ellos el de Mandarin Oriental, este hotel de lujo que compró el edificio de Hayat, ahí al lado del Parque Arauco, y él nos contaba que partió como gerente general, o sea, que él cuando partió, para poder llegar a ser gerente general, él partió como botón, ¿no? Después le tocaron unos años en la piscina, después en el bar, y así es, hasta después de 12, 15 años, tuvo su primer hotel a cargo, que tenía 45 habitaciones, y después fue subiendo 100, 200, en fin, es una carrera muy bonita, muy bonita, hay que tener una vocación de servicio, aquellos que nos gusta servir a los demás, lo pasamos bien, se les va a ser rápida, entretenida, y van a ver, se van a sentir una Fernanda, un Fernando el día de mañana ahí trabajando, así que hay una pregunta aquí de nuestra amiga, de nuestra amiga, ya la voy a mirar, estoy cambiando la pantalla, de la Adela, Adela Espinosa, que nos pregunta cuándo empiezan las clases, Juan, y cuándo hay que matricularse. Sí, matricularse, pues venía matricularse desde ya, la condición está abierta, así que pueden venir cuando quieras, y la fecha precisa, Juan, yo no me acuerdo muy bien, pero en marzo, lo sé que había. Sí, debiera estar, déjame mirar, porque el calendario académico todavía no está cerrado, pero generalmente es la segunda semana de marzo, ya la segunda semana de marzo deberíamos estar partiendo ya con las clases, partimos con una semana, como les dije, que es la semana cero, ¿ya? Y luego ya, la semana siguiente, ya partimos full con las clases, ¿no es cierto?, y con sus docentes, sí, yo creo que el año va a partir el 7 de marzo, el lunes 7 de marzo va a partir el año académico. Ahí está, entonces Adelita, ahí viene, ahí las clases, se van a hacer, Maritza le está también escribiendo en el chat de YouTube. Perfecto. Así que, nada pues, decirte, Fernando, gracias por tu tiempo, por venir acá también a compartir, y también a todos los que estuvieron presentes hoy día en el chat y en la transmisión, estas transmisiones que quedan grabadas, así que también las van a poder compartir a quienes ustedes quieran, y cualquier pregunta, duda, inquietud, estamos aquí atentos a través de nuestros canales digitales, del mail, y también en toda nuestra sede, bienvenidas y bienvenidos también a estar con nosotros acá, y preguntar lo que sea que necesitan, yo los invito de verdad a conocer la infraestructura de Eduboc, es muy buena, que conozcan las salas de clases, las salas de prácticas que tenemos, de habitaciones, de restaurantes, y yo creo que van a estar felices los directores de poder mostrarles a ustedes estos espacios que ustedes van a poder disfrutar después en los próximos años de estudio, así que un saludo afectuoso, gracias Juan también, por tu excelente intervención, y a Fernando desearle lo mejor, que sigue siendo usted su casa, como usted sabe, y un abrazo grande a todos los que nos estuvieron acompañando hoy día en esta transmisión de webinar, así que un abrazo grande, 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 y nos vemos por acá en Eduboc, si Dios quiere.